Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Canal CNC Vallidupar. Está a unos 500 metros y los familiares lo pasaron para este lado y nosotros ayudamos al tema de extraerlo y colocarlo en un punto seguro. En poder de las autoridades indígenas del municipio de Pueblo Bello permanece Omar Gil, señalado de raptar a su propio hijo un bebé de tres meses. Este sujeto a pesar de ser apresado no ha querido informar del paradero del menor de edad, situación que tiene preocupada y alarmada tanto a la progenitora del infante, un indígena a Guigua y a las autoridades. ¿A dónde están? Y él se fue esta mañana y regresó en la tarde. Y yo subí allá, lo que me dijo el juez que lo había regalado. Y que si quería verlo, que tenía que darle plata yo. A la cárcel fue enviado Brian López Sandoval, señalado de raptar y violar a una niña de tres años, sobrina de su compañera sentimental, en hechos ocurridos en la invasión Villa Esperanza en el municipio de Agustín Codazzi. La pequeña víctima permanece bajo observación médica debido a las graves lesiones que sufrió en sus partes íntimas. A esta hora en el Palacio de Justicia de Valledupar avanza la solicitud de medida de aseguramiento contra el exalcalde Augusto Daniel Ramírez Tuto Uía y seis exfuncionarios más, por presuntas irregularidades en la obra La Casa en el Aire. En los corregimientos de Huacoche, Huacochito y Las Raíces, al norte de Valledupar, el desbordamiento de los ríos afectó a decenas de familias. La administración municipal entregó ayudas humanitarias a los damnificados. Pero por otra parte necesitamos también identificar dónde estuvo el problema. Nos vamos a trasladar a ese punto con las autoridades. Revisando los elementos materiales probatorios de los que se nos dé traslado, hemos evidenciado que precisamente hay seis anotaciones donde aparece la víctima y donde precisamente guardan relación con hechos de maltrato. Un juez de control de garantías impondrá la medida de aseguramiento contra el militar Billy Álvarez por el presunto delito de feminicidio agravado en grado de tentativa contra su compañera sentimental. En delicado estado de salud permanece la joven de 18 años que cayó al vacío desde un cuarto piso del conjunto residencial Francisco de Asís de Valledupar. Según las versiones dadas a conocer por las autoridades, la joven identificada como Marcela Lobo Arguelles esperaba las llaves para entrar al apartamento y en vista de la demora trató de ingresar por una ventana, resbaló y cayó al vacío. Abierta las convocatorias para los jóvenes entre los 18 y 24 años que quieran prestar el servicio militar. Bueno, se abrieron las convocatorias a partir del 1 de noviembre hasta el 17 de noviembre para todos los jóvenes entre los 18 y los 24 años que deseen prestar su servicio militar en el Ejército Nacional. Edwin Alfonso Alfaro López, de 31 años, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en el sector conocido como Los Caminos de Tamacal, noroccidente de Valledupar. El cuerpo de la víctima fue hallado con varios impactos de arma de fuego en una calle destapada del mencionado sector. Alfaro López presuntamente estuvo inmerso en el homicidio de Elkin de Jesús López González, hijo del rey vallenato Alberto D. B. López, asesinado a mano armada en medio de un hurto el 22 de agosto del año 2015 en el barrio La Esperanza de Valledupar. La Policía del Cesar realizó una brigada de salud en el municipio de Pueblo Bello y fueron atendidas alrededor de 200 personas, quienes recibieron atención de médicos especialistas. Muchas gracias a la policía por la ayuda que me han brindado para mi niño por una mejor calidad de vida. En hechos de intolerancia, dos cesarenses perdieron la vida durante este fin de semana. El primer caso ocurrió en Bogotá, en donde Cristian Mesa Lemus, de 25 años, natural de Valledupar, fue asesinado de una apuñalada con un destornillador, luego de hacerle un reclamo a su agresor, quien chocó contra su motocicleta. El segundo caso ocurrió en el municipio de Ocaña, norte de Santander. Se trata de Edinson Santiago Ramírez, de 36 años, quien tras una discusión fue empujado por su agresor hacia la carretera, momento en el que pasaba un camión que lo aplastó. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias Sobre las 8 y 40 de la mañana de este martes, fue hallado el cuerpo sin vida del joven Sergio Andrés Vázquez, de 28 años, quien la tarde de ayer, lunes festivo, se encontraba junto con su familia, disfrutando de un baño en el sector conocido como la Isla del Amor, momento en el que su cuerpo se sumergió y no volvió a salir a la superficie. Luego de varias horas de búsqueda por parte de los buzos del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, fue encontrado el cuerpo de Sergio Andrés Vázquez, de 28 años, en el sector del Pescaíto, en la margen derecha del río Guatapurí. A partir de las 7 y media de la mañana se inició el proceso de búsqueda con los tres organismos operativos, que es Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos. Comenzamos una búsqueda desde la parte donde se presentó la desaparición del joven y comenzamos a hacer la búsqueda por la margen derecha. Al llegar a una finca, unos familiares nos informaron que ya habían localizado el cadáver. ¿Dónde fue encontrado el cadáver? Fue encontrado aquí al frente de una finca que está a unos 500 metros y los familiares lo pasaron para este lado y nosotros ayudamos al tema de extraerlo y colocarlo en un punto seguro, porque el río tiene bastante caudal y podía arrastrarlo de aquí para más abajo. El joven de 28 años desapareció de la afluente el pasado lunes festivos en horas de la tarde, luego que se lanzara al río Guatapurí en el sector conocido como la Isla del Amor. Bueno, según testimonios de algunos compañeros, pues estaban por el lado, por el sector de la Isla del Amor, cerca de la Escuela Ambiental y esta parte engaña porque el río reduce, se ve el río más angosto, pero resulta que cuando se reduce la fuente hídrica aumenta su fuerza, su presión y es lo que a veces la gente comete ese error de creer que, porque ven el río angosto, pero la fuerza puede arrastrar más rápido a la persona. Al parecer, Sergio se golpeó la cabeza, perdió el conocimiento y el cuerpo no volvió a salir a flote, solo hasta horas después que fue divisado en la zona anteriormente mencionada. Sus familiares de inmediato fueron alertados y arribaron al sitio, donde se mostraron compungidos y rompieron en llanto al ver el cadáver de su ser querido. A nuestros habitantes de la ciudad de Valledupar y visitantes, turistas, es que tengan en cuenta que estamos en una temporada de alta lluvia, de fuertes precipitaciones, por lo tanto, todas las fuentes hídricas están con bastante agua, bastante caudal. La recomendación es que ya en Valledupar, en el puente hurtado, en el balneario, tienen unos puntos críticos donde se han presentado constantemente el ahogamiento por inmersión de personas. La recomendación es que ojalá no utilicen estos puntos que están del puente hacia la parte de arriba. ¿Por qué? Porque en esos puntos el río tiene más fuerza y fácilmente puede ser arrastrado y ya es difícil de hacer algo porque hay unos pozos grandes ahí debajo del puente que no le permiten a la persona salir. Aparte de eso, hay muchos remolinos. Lo importante es que la gente tome conciencia y si vienen a tomarse un baño al río, lo hagan en puntos seguros, en puntos donde el río no tiene tanta fuerza, para así evitar tragedias, calamidades como lo que acabó de pasar el día de ayer. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre, con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. A la cárcel fue enviado Brian López Sandoval, señalado de raptar y violar a una niña de tres años, sobrina de su compañera sentimental, en hechos ocurridos en la invasión Villa Esperanza, en el municipio de Agustín Codazzi. La pequeña víctima permanece bajo observación médica, debido a las graves lesiones que sufrió en sus partes íntimas. Según el reporte de las autoridades, el procesado, aprovechando ser tío político de la menor, se la llevó para su casa, donde la retuvo y la ocultó alrededor de cuatro horas, tiempo en el cual era buscada por sus padres y demás familiares. El sindicado por ser familiar de la víctima al ser indagado por la menor, aseveró en varias oportunidades desconocer el paradero de la víctima. Posteriormente, López Sandoval sacó a la menor por la parte contigua de su residencia, donde es encontrada por una vecina que se percata que su ropa estaba impregnada de sangre, y al avisar a la madre de la menor, es revisada en sus genitales, donde no tenía puesta su ropa interior y presentaba hinchazón y sangrado a la altura de su vagina, lo que le produjo un desgarro. Dada la gravedad y complejidad de los desgarros de la menor, fue trasladada a una clínica de la ciudad de Valledupar para ser intervenida quirúrgicamente. La comunidad de la zona vulnerable, al percatarse de lo ocurrido, detuvo al principal sospechoso y seguidamente lo entregó a la Policía Nacional. Luego, lo judicializaron por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y secuestro simple agravado. Al final, un juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. En el municipio de Codazzi, Cesar, pues intermedio del modelo nacional vigilancia por cuadrantes, se da captura al señor Brian Steven López Sandoval, de 26 años, quien es señalado de haber cometido acto sexual abusivo con una menor de 3 años y 11 meses, en el barrio Villa Esperanza. Esta persona es puesta a disposición de autoridad competente y es la medida de intramural a este sujeto. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. En los corregimientos de Huacoche, Huacochito y Las Raíces, al norte de Valledupar, el desbordamiento de los ríos afectó a decenas de familias. La Administración Municipal entregó ayudas humanitarias a los damnificados. Se abre y se cae. No, no, ella está que se cae. No tengo nada. ¿Tú no alcanzaste a sacarle cosas? Nada. La Alcaldía está aquí. Estamos ya con toda la apuesta de atención del riesgo. Lo primero es que ya se está realizando por parte de la Cruz Roja el censo de las viviendas afectadas por la inundación. Pero por otra parte necesitamos también identificar dónde estuvo el problema. Nos vamos a trasladar a ese punto con las autoridades. El mensaje que yo quiero dejarles de parte de la Alcaldía, del alcalde de Valledupar, es que aquí estamos y venimos a buscar soluciones y a ofrecer soluciones ante esta difícil situación que, como ya ustedes conocen, se ha venido trabajando con Maquinaria de Marilla. No vamos a escatimar ningún esfuerzo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Servitaxis Valle Móvil Tu mejor opción Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489 302-394-5648 Síguenos en nuestras redes sociales Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable. Por ello, Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad. No te arriesgues. Es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú, somos todos. En Corpo Cesar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Corpo Cesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Corpo Cesar. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilando su presunción. Ahora con Supergiros, te puedes quedar en casa. Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios. Giros a todo destino. Recargas a todos los operadores. Chance virtual. Consultas y transacciones. Muy fácil. Descarga la aplicación, registra tus datos y empieza ya. Todo en tiempo real. Fácil, práctico y moderno. Todo a un solo clic. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negri! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negri! ¡Vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negri! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negri! ¡Vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos! ¡En Tortas Negri! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos! ¡En Tortas Negri! ¡Evita el robo de tu vehículo! ¡En GPS Alarma CYJ! ¡Tenemos lo mejor en seguridad vehicular! ¡GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla! ¡Con monitoreo satelital 24-7! ¡Alarmas con sensor de proximidad! ¡Oblevista! ¡Sencilla! ¡Todas con encendido a distancia! ¡Cámaras de seguridad! ¡Sistema de bloqueo central para puertas de carros! ¡Lámanos 313-803-6453-305-240-1014! ¡Diagonal 18D-2050! ¡LOS CACIQUES! Este es el momento para amar Este es el momento para soñar Compartir en tu familia Vivir con alegría Y sentir toda la magia de la Navidad Que la luz divina Y las bendiciones Sobreabunden en el nuevo año Son los deseos de El Instituto Cardiovascular del Cesar Felices fiestas Les desea El Instituto Cardiovascular del Cesar No, 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 no Ay, no, 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 no Otra vez no Ay, no Voy a llegar tarde No han pasado ni cinco minutos Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones Hacen parte de la memoria De un pueblo Y yo Yo me alejo de tu amor Valora el trabajo De nuestros autores Y compositores Psycho Estás viendo Canal El canal de nuestra gente En delicado En delicado estado de salud Permanece la joven de 18 años Que cayó al vacío Desde un cuarto piso Del conjunto residencial Francisco de Asís De Valledupar Cadena de oración Piden los padres Y demás familiares De la joven de 18 años Que cayó del cuarto piso De la torre 6 Del conjunto residencial San Francisco de Asís De Valledupar Se trata de Angelí Marcela Lobo Arguelles Quien tras haber caído Al vacío La tarde del domingo Fue ingresada A la unidad De cuidados intensivos UCI De la clínica pediátrica Simón Bolívar De la ciudad Con una fractura En uno de sus brazos Trauma cranoencefálico Y abdominal El caso Que está siendo investigado Por las autoridades policiales Maneja dos versiones La primera de ella Es el reporte oficial De las autoridades En el cual se conoció Que Lobo Arguelles Se encontraba En dicho conjunto En compañía de Carlos Alberto Durán Montilla Quienes esperaban En el balcón A una amiga en común Que llevaría las llaves Para ingresar Al apartamento Al notar que su amiga Se demoraba Decidió entrar Por una de las ventanas De la vivienda Y se resbaló Cayendo al vacío Otra de las versiones Es la que cuentan Los vecinos Que ayudaron a la víctima Quienes manifiestan Que Lobo Arguelles Llegó pasada de tragos Junto con otro hombre Y como no tenían Las llaves De la vivienda Decidió esperar Sentada en el muro Del balcón A una amiga Que se las llevaría Y perdió el control De su cuerpo Cayendo al vacío Sin embargo Las autoridades Se encuentran Adelantando las labores De investigación En el conjunto residencial Para esclarecer Los hechos Que tiene hoy A la joven postrada En una cama UCI Servitaxis Valle Móvil Tu mejor opción Pide tu servicio Al 580-8040 O al Whatsapp 311-261-7489 302-394-5648 Síguenos en nuestras redes sociales En poder de las autoridades Sindígenas del municipio De Pueblo Bello Permanece Omar Gil Señalado de raptar A su propio hijo Un bebé De tres meses Hasta el corregimiento De minas De Iracal Se trasladó La policía De Pueblo Bello Cesar Para atender La desaparición De un bebé De tres meses Que fue raptado Al parecer Por su propio progenitor La denuncia La instauró La madre del menor De edad Sila María Solís Perteneciente A la etnia Huigua Quien señaló A Omar Gil Padre del menor De raptarlo Y separarlo De sus brazos Vamos Sila María Y yo estoy pidiendo ayuda Que mi marido Se llevó Mi hijo Esta mañana Y yo no sé A dónde lo tiene Yo no sé A dónde está Por eso estoy pidiendo ayuda Porque quiero saber De mi hijo A dónde está Y él se fue esta mañana Y regresó En la tarde Y yo subí allá Lo que me dijo El juez Que yo Que lo había regalado Y que si quería verlo Que tenía que darle plata Hasta yo Para poder ver al niño Y no Y no Y no me dijo más nada Y mire Cómo estoy Que esto Que esta mañana Él me lo hizo Me maltrató Me pegó Y después me mandó Para dónde mi mamá El antes mencionado Fue apresado Y puesto a disposición De la casa de gobierno De las autoridades Aruacas Hacia mediodía De este martes El bebé Fue hallado Por las autoridades Y trasladado Hacia un centro de salud Donde fue valorado Y posteriormente Entregado A su progenitora Este es el momento Para amar Este es el momento Para soñar Compartir en tu familia Vive con alegría Y sentir toda la magia De la Navidad Que la luz divina Y las bendiciones Sobreabunden en el nuevo año Son los deseos de El Instituto Cardiovascular Del Cesar Felices fiestas Les desea El Instituto Cardiovascular Del Cesar En hechos de intolerancia Dos cesarenses Perdieron la vida Durante este fin de semana El primer caso Ocurrió en Bogotá En donde Cristian Mesa Lemus De 25 años Natural de Valledupar Fue asesinado De una apuñalada Con un destornillador Luego de hacerle Un reclamo A su agresor Quien chocó Contra su motocicleta Un nuevo hecho De intolerancia Le costó la vida A un joven De 25 años Identificado Como Cristian Mesa Lemus Oriundo de Valledupar Según las versiones Dadas a conocer El hoy fallecido Residía aproximadamente 10 años En Bogotá En donde El laboraba Como maestro de obra El hecho Que le cobró la vida Al vallenato Ocurrió Cuando este Transitaba A bordo De su motocicleta Momento En el que Otro conductor Que se desplazaba En un vehículo Similar Lo chocó Al parecer Cristian se baja De la moto Y le reclama Al sujeto Quien sacó Un destornillador Y le propinó Una apuñalada Que le causó La muerte Esto Mílame Mírame Mírame Maricón Mira lo que hiciste Mira lo que hiciste No, no, no Dale, estoy diciendo Tenga conciencia Mira lo que hizo Mira lo que hizo Mi hermano Tenga conciencia Dejalo 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 El caso se encuentra siendo investigado por las autoridades. Tu médico amigo. Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo. En hechos de intolerancia, dos cesarenses perdieron la vida durante este fin de semana. El segundo caso ocurrió en el municipio de Ocaña, norte de Santander. Se trata de Edinson Santiago Ramírez, de 36 años, quien tras una discusión fue empujado por su agresor hacia la carretera, momento en el que pasaba un camión que lo aplastó. Las autoridades en el departamento de Santander se encuentran investigando los confusos hechos en que un hombre oriundo de Aguachica Cesar perdió la vida luego de ser empujado contra un camión en movimiento que terminó aplastándolo y cegándole la vida. Se trata de Edinson Santiago Ramírez, de 36 años, quien residía en el barrio Ciudadela Deportiva, en Ocaña, norte de Santander. De acuerdo a los hechos que quedaron grabados en cámaras de seguridad, la víctima, minutos antes de perder la vida, se encontraba compartiendo en un billar en la Sincurvalar, momento en el que se ve involucrado en una pelea con un sujeto, que al parecer lo empujó hacia la carretera y justo en ese momento pasaba el vehículo de carga pesada. Al lugar llegó la policía Sijín y funcionarios del CETE y de la Fiscalía, quienes llevaron el cadáver del cesarense al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. Santiago Ramírez era mecánico y ya hace algunos años vivía en el lugar donde ocurrió el lamentable suceso. Baloto y Revancha llegó a Supergiros. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para Giros, cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Llegó la época más linda del año. La Navidad. Y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas. Vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Digitel. Comunicación sin límites. Les desea Feliz Navidad. Tu Médico Amigo. Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu Médico Amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. La Universidad Popular del Cesar informa que hasta el 4 de noviembre del 2022 están abiertas las inscripciones, reintegros y transferencias para el primer semestre del 2023. Baja el recibo de pago a través de inscripciones.unicesar.edu.co y cancela en Bancorombia o Banco de Occidente. Universidad Popular del Cesar. Más docencia, más educación y más proyección social. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Pilas, que llega otro buen programa a CNC Televisión Valledupar. Se llama Así Nace un Municipio. A partir del próximo lunes, inmediatamente termine Candela Viva, tendremos Así Nace un Municipio. Desde La Loma, no te lo pierdas. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega con su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Línea vital de la Gobernación del César, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la Línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Contribuyente. No olvides que hasta el próximo 31 de octubre tienes la posibilidad de pagar tus impuestos previa a la ICA con el 80 y 70% de descuento en intereses moratorios y sanciones. Puedes cancelar tu deuda en la Oficina de Rentas de la Alcaldía de Valledupar. En puntos de pago Supergiros. En los puntos de pago de la Secretaría de Hacienda ubicados en los centros comerciales Guatapurí y Mayales Plaza. O a través de nuestra página web www.valledupar-cesar.gov.co opción portal tributario. Faltan pocos días. Cumple con tus obligaciones tributarias y no dejes pasar esta oportunidad. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Modelando. Ay, ay. Mediante labores de registro y control las autoridades capturaron a cuatro mujeres que presuntamente habían robado varias prendas de vestir en el Centro Comercial Unicentro de Valledupar. Las capturadas fueron identificadas como Katherine Guadalupe Duno Lugo, Alexandra Carolina Gómez, Maríngel Pacheco Montero y Joana del Carmen Chichirino, quien al salir del almacén se les halló unos elementos hurtados. Las antes mencionadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competente por el delito de hurto agravado. ¡Ay, te vas a tapar! ¡Joya! ¡Va a echar la carátula! ¡Modelando! ¡Ay, ay! Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia La policía del Cesar realizó una brigada de salud en el municipio de Pueblo Bello Y fueron atendidas alrededor de 200 personas Quienes recibieron atención de médicos especialistas Agradecimientos A la policía nacional Y a Leito Yo puedo decir Que han traído esta brigada de salud La cual ha sido de gran importancia Para nuestra comunidad Como presidente De la Junta de Acción Comunal Del barrio Giovanni Soto Martínez Doy los agradecimientos a cada uno de ustedes Por ese cariño de arena que han colocado Hoy en nuestro barrio y en nuestro sector El cual es de gran beneficio para cada comunidad Que ha recibido el detalle Ese gesto de solidaridad Que ustedes han tenido En el día de hoy Bajo Nuestra tesorera Nuestra secretaria Líger Comunal Esto va a quedar para la historia Primera vez que esto se da En nuestro barrio Muchas gracias para ustedes Muchas gracias a la policía Por la ayuda que me han brindado Para mi niño Por una mejor calidad de vida Abierta las convocatorias Para los jóvenes Entre los 18 y 24 años Que quieran prestar el servicio militar En este momento Estamos abriendo las convocatorias Bueno, se abrieron las convocatorias A partir del 1 de noviembre Hasta el 17 de noviembre Para todos los jóvenes Entre los 18 y los 24 años Que deseen prestar su servicio militar En el Ejército Nacional El principal y primordial requisito Es que sea colombiano de nacimiento Después de haber ingresado Al distrito O a las unidades militares Él hace un examen psicofísico Que está compuesto Por una valoración médica De ontología Y de psicología Después de que se le dé Se le da la aptitud psicofísica Como apto Ya pasaría a integrar Las filas del Ejército Nacional Principalmente Ese es el principal requisito Del 1 de noviembre Hasta el 17 de noviembre Es la orden que hemos recibido Directamente Del comando de control Reservas del Ejército Nacional Posiblemente Hay una Una posible Que se alarguen las fechas O que sea solamente Hasta el 17 Eso va de acuerdo A los cupos Que se hayan Agotado para este servicio Nosotros el día A la fecha Tenemos que incorporar 506 jóvenes Pero ya llevamos Un 50% De los cupos De incorporación A nivel Del departamento Del Cesar Tenemos todas Las unidades militares Acantonadas Acá en el departamento Adscritos a la A la décima Brigada Blindada Pueden acercarse A cualquier unidad militar A la guardia Y inmediatamente Se les suministra La información Para que se incorporen O Que Pueden tomar contacto Por medio del Número de teléfono Celular 320-832-9650 320-832-9650 Es de aclarar Que tenemos Unos beneficios O bueno Que el ejército Dispone unos beneficios Para esos Jóvenes ciudadanos Que siempre están Del servicio militar Que son Que durante Sus 18 meses Se les va A brindar Salud Todo el sistema De salud Se les va a brindar Alimentación Se les va a brindar Hospedaje Se les va a brindar Vestimenta Y esos 18 meses Van a ser computables Para la pensión Te presento la bandeja paisa Aquí en el mesón de Alejo Se encuentra ubicada En el centro de la ciudad Diagonal a Tierra Santa Mediodía en Valledupar Y encontré un sitio cómodo Para probar una bandeja paisa La bandeja paisa Llega su respectivo Chicharro Arepa Torizo Su carne molida Su cajada Su huevo Su frijol Y su respectivo Aguacar Siendo sincero Esta bandeja paisa Es muy grande Y tienes que venir Con mucha hambre Para poder terminarla Porque todos los almuerzos Vienen con una rica sopa De costilla Que te dejará a reventar Y no podía faltar Su aguapanela Con limón mandarina Definitivamente Tienes que probar Esta bandeja paisa Responde esta pregunta ¿Te darías para comer Esta bandeja paisa? Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 Subtitulado por Jnkoil